en la cabaña se paga impuestos no intercambio no intercambio no intercambio no y para qué va a pagar mira cómo se ríe y aparte de sucedió también que se me paga que me mire y se ríe burlando de un trabajo que se hace como que se dice winston ese trabajito el trabajo cuál el vamos hablando que ella se ha hecho por dinero por dinero porque habla claro por la razón natural por la cual se tiene sexo cuál es el placer y que te guste el gusto de compartir con una ahora si te da gusto y encima de eso ella ella es tremenda no suban esto no no suban eso lo que está arriba oye ingrid una de las mujeres tú que no la conoce todavía la está conociendo no sé que son de las que preguntan terminate como que tenemos la pareja pero terminate y cuando que va a terminar pero terminar que el guión por ejemplo el guión el guión ella no vive ella no vive lo que es el amor ella no vive el acto sexual ella no vive el acto sexual y qué es lo que ella vive qué es lo que ella vive esta mujer tiene en las neuronas aquí dividida del cerebro excúsame que tú no las mujeres para hacer más algunas tienen el cerebro dividido en dos en dos partes una parte donde está el un signo que se llama sabe sino de pese pensando la mitad del cerebro cuánto me va a dar este hombre difiero de ti conozco muchas mujeres y se enamoran se enchulan se encariñan independientemente de un hombre de una mujer de los medios porque estamos hablando ahora mismo enamorada quien está enamorado ahora mismo ingrid jorge está enamorada amelia alcántara está enamorada ana carolina está enamorada pero de que de enrique crepo está enamorado de la cuenta enrique crepo está enamorado de una vista no 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 de su esposo enrique crepo no necesita no se divorció no 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 yo pienso que enrique no necesita un tipo ni una tipo para una residencia no tiene esa necesidad a esta altura el juego quizás cuando llegó aquí hace 15 años tú diría pero le ha hecho su nombre ha hecho su dinero ha hecho su empresa yo no creo que él sea eso no es así dijeron con la pobre ana carolina que se fue a estados unidos y que a parir que si yo que y casi les le está con el muchacho del camino porque la gente jode mucho si yo no ella no tiene necesidad de eso y era legal también si quería hacerlo así así entonces hay mujeres que se enamoran independientemente de su trabajo hay tú no oye la muchacha que la mujer que se la busca en la discoteca las prostitutas realmente que trabajan de noche y van con el chulo porque se enamora por su mujer está enamorada está enamorada enamorada vamos a nombrar aquí otra que está enamorada caroline está enamorada está enamorada de su esposo y qué bueno que tenga dinero bueno que el caso de aquí yo ver que peralta está enamorada está enamorada el balance de enamorada está enamorada enamorada del hombre del hombre ok vamos vamos a seguir para ver la suerte claro claro que si es un amor muy hermoso para que sepa está enamorada vieron en las redes sociales la palabra no se enamoró del apellido o no no para nada se busca con la familia y qué apellido pero el pero el apellido de de pamela que vive aquí es que el ver a luz garcía se enamoró aquella vez del rango claro tuve ahí yo paso yo también no por no pasó de que por no decir hablar sino porque yo lo desconozco de verdad yo también desconozco no pero tú lo hice con un sabor tu diálogo yo también lo que le tiene miedo a ella diferente a una versión de algo que yo no conozco soy un ignorante además lugar si ya de su manejo se merece respeto no es una dama si una dama ella ha mantenido además yo no sé que la gente al lugar si es rica de cuna es profesional si tiene su empresa ella depende de una familia poderosa rica y claro el lugar si el adiós lugar si es el candidato de cuna es que es un apellido así a mí no me hable de que hay una rica y una rica y a dónde el lugar si a son pobres llévese de mí georgina de lo que está enamorada también georgina enamorada de que de la vida o del balance o de su esposo de su pareja y cuánto hombre ha tenido varios que fue lo que dice no i